A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero En estos momentos vamos a preparar nuestro corazón Y vamos a meditar en la Sagrada Escritura Y vamos a ir al Evangelio según Marcos En el capítulo 9 vamos a leer primeramente versículos 17 y 18 De ahí vamos a tomar en cuenta del verso 20 en adelante Hay algo muy especial que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida Dice así la palabra de Dios Marcos capítulo 9 versículos 17 y 18 Respondiendo uno de la multitud dijo Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera le toma, le sacude Y echa espumarajos y cruje los dientes Y se va secando Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no pudieron Pasamos al verso 20 en adelante que dice así Y se lo trajeron Y cuando el espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo Desde niño Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree todo le es posible E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo Creo Ayuda a mi incredulidad Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más en él Entonces el espíritu Clamando y sacudiéndole Con violencia salió Y él quedó como muerto De modo que muchos decían Está muerto Pero Jesús Tomándole de la mano Le enderezó Y se levantó Hermano, hermana Amigo, amiga Quienquiera que seas Que estés pendiente de esta programación Déjame decirte Dios te ha escogido en este día Para que recibas un milagro Yo sé Que Dios te ha sorprendido en estos momentos Digo que Dios te ha sorprendido Porque no esperabas esta sorpresa Porque no esperabas esta noticia Pero una vez más Te lo digo Una vez más Te lo hago saber Dios quiere hacer un milagro en tu vida Dios había apartado este preciso momento Para hacer un milagro en tu vida Te voy a decir Algo que he estado mencionando En estos últimos Dos o tres años Y es que Dios me dijo En estos días pasados De unos tres años para acá Necesitan Adentrarse En la fe En la fe Verdadera Mi iglesia Necesita Practicar La verdadera fe Y me dijo el Señor En estos últimos años Porque estamos viviendo el último tiempo En estos últimos años Las enfermedades Se van A multiplicar Es decir Habrá más enfermedades Que antes no existían Brotarán Nacerán Se manifestarán Enfermedades Que antes no se habían conocido Lo cual Nos enseña Que vamos a estar Yo no se si El doble O el triple De las enfermedades Que hemos tenido Hasta estos días Y a poco Mi hermano Mi hermana A poco El Señor Nos va a preparar Para que Podamos Tener Para que podamos Tener Bendiciones Que nunca antes Habíamos experimentado Una vez más Pon atención En lo que te voy a decir Grábatelo Porque esto es algo Que no lo habíamos Escuchado Y algo Que uno No había Escuchado Antes Es necesario Escucharlo Frecuentemente Para poder Adaptarse A lo que es Nuevo Y que será Parte de nuestra Vida Dios me dijo De hace unos Tres años Para acá Háblale A la iglesia Y diles Que las Enfermedades Se multiplicarán Me dio a entender Que habrá Enfermedades Que nunca Habíamos conocido Y que ahora Aparecerán Y simplemente Me pongo A pensar Si tan solamente Se multiplicaran Las enfermedades Al grado De tener Otro Tanto De enfermedades Que las Que ya Conocemos Ahora Sería Terrible Porque Con las Que ya Tenemos El mundo Está Prácticamente Agonizando Porque Cuando no es Un cáncer Es Algún Problema Del corazón Cuando no es Un problema Del corazón Es un problema De los huesos Cuando no es Un problema De los huesos Es un tumor En fin Estamos Llenos De enfermedades Y Yo creo Que usted Me va a dar La razón A través De los años Se han venido Multiplicando Las enfermedades Y en estos Días Son Más Y más Enfermedades Y las Vemos Más Y más Frecuentemente Ahora Imagínese Si Dios Dice Las Enfermedades Se van A multiplicar Es decir Habrá Más Y por eso Me dijo El Señor La iglesia Necesita Practicar La verdadera Fe Y es que Honestamente Yo reconozco Como siervo De Dios Como enseñador De la palabra De Dios Que no Hemos estado Viviendo La fe Verdadera Y mucho menos Acá En Estados Unidos ¿Por qué Digo esto? Porque El dinero Te da Poder El dinero Te da Independencia ¿Qué quiere decir Hermano Rodríguez? Donde hay Las posibilidades Económicas Eso Como que Nos hace Sentir Que podemos Hacer algo Por nosotros Mismos Y Al sentirnos De esa manera Primeramente Vemos Que podemos Hacer Por nosotros Y no Tomamos En cuenta Dios Cuando Estamos En un País Que nos Ayuda Tanto En el Sistema De salud Que nos Da Tantas Posibilidades Confiamos Confiamos Más A veces En el Sistema De salud Que en Dios De manera Que Todo eso En lugar De acercarnos A Dios Nos aparta Cuando Nosotros Tenemos Posibilidades Económicas Sentimos Que tenemos El poder Para pagar Y no Necesitar A Dios Así es Que mi hermano Mi hermana Estamos Aquellos Que vivimos En Estados Unidos Estamos En un Mal lugar Con respecto A esta Situación Pero voy Al punto Nuevamente Dios Me dijo Hace ya Unos Tres años Atrás Busca Introducir Al pueblo A practicar La verdadera Fe Y me dijo Porque Las enfermedades Se van A ir Multiplicando Al grado Que La única Manera De hacerle Frente A la situación Va a ser Por medio De la fe Aprendan A vivir Por fe Porque Lo único Que les va A dar La victoria Sobre Sobre cualquier Situación O sobre Cualquier Enfermedad Sobre cualquier Problema Es La fe Hablar de fe Es hablar De lo que Dios es Que Dios Es real Que Dios Es Todopoderoso Hablar de fe Es hablar De lo que Dios dice Que puede hacer Hablar de fe Es hablar De poner Toda nuestra Confianza En que Dios Puede hacer Aquello Así es que Le invito En estos momentos Porque una vez Más Le digo Yo no sé Quien está Pendiente De este Mensaje Este mensaje Lo estoy dando En mi propio Hogar Y tengo Delante de mi Solamente Una cámara Yo no puedo Ver a nadie Yo no puedo Escuchar a nadie Pero Los ojos De la fe Me ayudan A ver Una gran Multitud Los oídos Espirituales Me ayudan A escuchar A miles Y miles De personas Gimiendo Por Una bendición De parte De Dios Así es que En estos momentos Le invito A que leamos Una vez más La Sagrada Escritura Y ponga Mucha atención Dice así Marcos Capítulo 9 Versículos 17 27 Hacia El 27 Solamente Nos vamos A saltar El versículo 19 Porque Ese versículo 19 No tiene Nada que ver Con nuestro Tema Por eso Lo voy a saltar Y dice así Marcos Capítulo 9 Versículos 17 27 Al 27 Saltándonos Solamente El verso 19 Respondiendo Uno de la Multitud Dijo Maestro Traje a mi Hijo Que tiene Que tiene un Espíritu Mudo Es decir Un Espíritu Satánico Maligno Hace Que mi Hijo No pueda Hablar Lo hace Enmudecer Lo mantiene Mudo El cual Donde Quiera Que le Toma Fíjese Bien En cualquier Momento Acciona En mi Hijo Y le Sacude Y echa Espumarajos Es decir Le sale Mucha Espuma Por la Boca Y Cruje Los Dientes Aprieta Los Dientes Y Los Rechina Y Se Va Secando Y Dije A tus Disípulos Hablando Aquel Padre Con el Señor Y Dije A tus Disípulos Que lo Echasen Fuera Y No Pudieron En el Versículo 20 En adelante Dice Y Se Lo Trajeron Es decir Trajeron Aquel Muchacho Poseído Por un Demonio Y Lo Pusieron Delante Del Señor Y Se Lo Trajeron Y Cuando El Espíritu Vio A Jesús Sacudió Con Violencia Al Muchacho Quien Cayendo En Tierra Se Revolcaba Y Echaba Espumarajos Verso 21 Jesús Preguntó Al Padre ¿Cuánto Tiempo Hace Que Le Sucede Esto? Y Él Dijo Desde Niño Y Muchas Veces Le Echa En El Fuego Y En El Agua Para Matarle Pero Si Puedes Note Aquí Lo Que Dice Aquel Padre Atribulado Por La Condición De Su Hijo Al Señor Esto Le Dice Aquel Padre Preocupadísimo Por Su Hijo Al Señor Si Puedes Hacer Algo Grábe Esto Si Puedes Hacer Algo Ten Misericordia De Nosotros Y Ayúdanos Verso 23 Jesús Le Dijo Si Puedes Creer Al Que Cree Todo Le Es Posible Inmediatamente El Padre Del Muchacho Clamó Y Dijo Creo Note Esto Creo Ayuda Mi Incredulidad Creo Ayuda Mi Incredulidad Verso 25 Cuando Jesús Vio Que La Multitud Se Agolpaba Reprendió Al Espíritu Inmundo Diciéndole Espíritu Inmundo Sal De El Mire Aquí Espíritu Inmundo Yo Te Mando Yo Te Ordeno Sal De El Y No Entres Más En El Sal De El Y No Entres Más En El Entonces El Espíritu Clamando Y Sacudiéndole Con Violencia Salió De El Y Quedó Como Muerto De Modo Que Muchos Decían Está Muerto Pero Mire Lo Que Termina Diciendo El Versículo 27 Pero Jesús Tomándole De La Mano Le Enderezó Y Se Levantó Ahora Yo Quisiera Que Usted Se Diera Cuenta Yo No Sé Que Dice Su Biblia En Una Inscripción En Letra Negra Antes De Empezar A Leer La Biblia Que Yo Le Estoy Leyendo Antes De Empezar A Leerse En Verso 17 Tiene Una Inscripción En Letra Negra Que Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado De Manera Que Ante La Presencia Del Señor Traen A Un Muchacho Poseído Por Un Demonio Y El Señor Lo Sana Tomen Cuenta Esto Traen Ante El Señor A Un Muchacho Se Supone Que Era Un Jovencito El Cual Estaba Poseído Por Un Demonio Ahí La Ciencia No Podía Hacer Nada Ahí Los Padres No Podían Hacer Nada Realmente Aquella Gente Estaba A Merced Del Mismo Demonio Aquella Gente Estaba Bajo La Autoridad Del Mismo Satanás Nadie Podía Hacer Nada Por Aquel Muchacho No Sé Pero Siento Que En Estos Momentos Hay Alguien En La Audiencia Hay Alguien Entre La Gente Que Me Está Mirando Y Me Está Escuchando Que Tiene Una Situación Parecida A La Que Tenía Este Muchacho Y Este Padre Porque Aquí Vemos Que Estaban Sufriendo Los Dos Sufría El Muchacho Por Estar Bajo La Influencia De Aquel Demonio Pero Sufría El Padre Por Cuanto Se Veía Impotente Por Cuanto No Podía Hacer Nada En Favor De Su Hijo Alguien En Estos Momentos Puede Estar Bajo Aquello Que 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 Está Sucediendo Y Se Puede Sentir También Impotente Y Puede Sentir Que No Hay Nada Que Pueda Hacer Por Si Mismo O Que Alguien Más Puede Hacer Para Ayudarle En La Situación Que Le Está Atormentando En Este Momento Ahí Donde Tú Te Encuentras Y Que Estás En Esta Misma Condición Si Pudieras Descubrir Lo Que Dice La Biblia Antes De Empezar A Leer El Versículo Diecisiete Te Llenarías De Confianza Ahí Adentro Y Yo Te Podría Asegurar Que Hoy Podrías Tener La Misma Experiencia Que Tuvo Aquel Joven Que Cristo Jesús Le Diera La Victoria Sobre Aquella Situación En La Cual Nadie Podía Auxiliar Le Acuérdate De Esto Antes De Empezar A Leer El Versículo Diecisiete Hay Una Inscripción En Letra Negra Y En Mi Biblia Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado Yo Soy Una Persona Que Tengo Mucho Cuidado En Lo Que Leo Soy Una Persona Realista Y Espero Siempre Que Dios Me Hable Cuando Leo La Biblia Y Cuando Yo Leo Esta Porción De La Sagrada Escritura Y Encuentro Que Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado Yo Siento Que Dios Me Está Diciendo Que Jesús Sigue Activo Que Jesús Sigue Sanando Que Hoy en Día El Jesús Que Camino En Jerusalén Hace Más De Dos Mil Años Que El Jesús Que Camino Por Los Caminos De Galilea Hace Más De Dos Mil Años Todavía Está En Acción Sanando Y Haciendo Bienes A La Humanidad Tan Solamente Por Leer La Introducción Es Decir Esa Inscripción En Letra Negra Ahí Encuentro Yo El Primer Indicio De Que Dios Quiere Hacer Un Milagro En Mi Vida Ahí Comienzo Yo A Descubrir La Primera Señal Que Dios Quiere Hacer Un Milagro Para Mí Donde Hermano Rodríguez Donde Yo Leo Que Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado Porque Siento Que Dios Me Está Mostrando Que Jesús Está Sanando Actualmente Porque No Dice Jesús Sanó A Un Muchacho Endemoniado Sino Que Dice Jesús Sana Actualmente En Tiempo Presente Jesús Sana Hoy Jesús Está Sanando Hoy Si Tú Pudieras Creer A La Palabra De Dios Si Pudiéramos En Esta Hora Recibir De Parte De Dios La Revelación De Su Palabra Si Pudiéramos En Esta Hora Descubrir La Presencia Del Espíritu Santo Recibiríamos Cosas Gloriosas En Esta Hora Grábate Esto Y Espero Que El Señor Te Revele Esa Porción Esa Frase Donde Antes De Empezar A Leer Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado Guárdate Eso En Un Lugar Especial En Tu Corazón Y Toma En Cuenta Que El Jesús De Hace Dos Mil Años Que Andaba Sanando En Esta Tierra Todavía Está Activo Todavía Sigue Sanando Porque Ahí El Señor Te Habla Directamente Y Te Dice Jesús Sana A Un Muchacho Endemoniado Jesús Está Sanando Todavía En Estos Días Ahora Vamos A Leer Que Es Lo Que Dice La Palabra Del Señor Quiero Que Pongas Atención Porque Aquí El Señor Declaró Algo Reveló Algo Dijo Algo Que Si Tú Y Yo Podemos Tener La Revelación De Aquello Podemos Recibir Un Milagro De Parte De Dios Yo Siento Que Hay Gente En La Audiencia Entre Aquellos Que Me Están Escuchando Y Me Están Mirando Que Creen A La Palabra De Dios Que Van A Estar Recibiendo Esta Palabra Como De Dios Y Van A Estar Siendo Sanados Por El Poder De Dios Y Aquellos Que Tienen Un Problema Muy Serio Y Que Están Bajo Una Depresión Bajo Un Estrés Muy Fuerte Van A Sentirse Con Una Tranquilidad Teniendo La Seguridad De Que El Señor Ha Tomado Su Situación En Sus Manos Y Que Él Le Dará Solución Al Problema Quiero Que Pongas Atención Aquí Porque Cuando Estamos Leyendo Nos Encontramos Con Algo Muy Importante Comenzando En el Versículo Diecisiete Dice Respondiendo Uno De La Multitud Grábate Esto Entre Aquella Gran Multitud Que Aparentemente Nada Le Solicitaba Al Señor Apareció Uno Se Mostró Uno Se Identificó Uno Salió Uno Rompió El Silencio Uno Nota Esto Respondiendo Uno De La Multitud Que Tremendo ¿Verdad? Uno Que Solicitó El Favor Del Señor Entre Una Multitud Que No Se Daba Cuenta Que Lo Estaba Siguiendo Que El Señor Tenía Todo El Poder Para Hacer Cualquier Cosa Y No Se Estaban Aprovechando De Él Hermano Hermana Que Me Estás Mirando Y Me Estás Escuchando En Estos Momentos Esta Es Una Declaración Para Ti Estas Son Palabras De Dios Para Ti Que Tú Crees Fíjate Bien Que En Aquel Tiempo Cuando Sucedió Lo Que Estamos Leyendo Nuestro Señor Jesús Realmente Sanó A Aquel Muchacho Que Nuestro Señor Jesús Realmente Le Dio La Paz La Alegría A Aquel Padre Que Estaba Tribulado Y Que Nada Podía Hacer Por Su Hijo Tú Crees Que Aquello Sucedió Allá Había Una Multitud Y Aquí Habemos Una Multitud De Personas Que Estamos Creyendo Que Cristo Está Vivo Porque A Cristo No Lo Retuvo La Sepultura La Biblia Dice Y Nosotros Debemos Creerlo Que Él Resucitó De Entre Los Muertos Si Tú Crees Que Jesús Murió Pero Que También Resucitó Entonces Estás Creyendo En Ese Jesús Que Está Vivo Y Si Jesús Está Vivo Y Está Entre Nosotros Él Sigue Activo En Lo Que Siempre Hacía En Ayudar A Las Multitudes Dice La Palabra De Dios Y Jesús Tenía Misericordia De La Gente Y Jesús Tenía Compasión De Las Multitudes Y Dice La Escritura Porque Los Veía Como Ovejas Que No Tienen Pastor Queda Claro Entonces Que Aquel Jesús Que Caminó Hace Más De Dos Mil Años En Esta Tierra Todavía Sigue Entre Nosotros Y No Sigue Entre Nosotros El Jesús Que Solamente Está Colgado En La Cruz Sino Que Sigue Entre Nosotros El Jesús Que Ciertamente Murió Pero Que Al ir A la Sepultura De Ahí Se Levantó Y Que Se Presentó Se Apareció A Sus Disípulos Y Llegó El Momento Que El Señor Se Despidió De Ellos Y Les Dijo Yo Voy A Estar Con Mi Padre En Otras Palabras Les Dijo Yo Me Voy A La Gloria De Aquí De Estar Con Ustedes Me Voy A La Gloria Y La Biblia Enseña A Manera Que El Hombre Lo Entienda Que Se Fue A La Gloria La Biblia Enseña Por Ahí En Hechos Capítulo Uno Del Verso Seis Al Ocho Que El Señor Jesús Comenzó A Elevarse Ante La Mirada Atónita Y Sorprendida De Sus Disípulos Comenzó A Elevarse Hasta Desaparecer De Su Vida El Apóstol Pablo Después Escribió En Su Carta A Los Efesios Ahí En El Capítulo Dos Del Verso Cuatro En Adelante Y Dice Que Cuando Nosotros Creemos En Cristo Jesús Nosotros No Creemos Solamente En Jesús El Que Quedó Colgado En La Cruz Sino Que Nosotros Estamos Creyendo En Jesús El Que Está En Gloria En Un Lugar De Honor En Un Lugar De Autoridad Y De Poder Y Que Cuando Nosotros Creemos En Cristo Entonces Ya Estamos Ubicados Juntamente Con Él En La Misma Gloria De Dios Entonces Hermano Hermana En El Momento Que Nosotros Creemos Que El Mismo Jesús Que Anduvo Hace Más De Dos Mil Años Antes De Morir Está Entre Nosotros Ahora Después De Haber Resucitado Y De Entrar A La Gloria Nosotros Podemos Recibir Un Milagro De Parte De Dios Si Tan Solamente Podemos Creer Mira Mira Que Dice La Palabra De Dios Una Vez Más No Dejes De Creer No Dejes De Atender A La Palabra De Dios Confía En La Palabra De Dios Y Alguien Me Va A Llamar En Esta Hora Y Me Va A Decir Hermano Rodríguez Usted Tenía Razón Simplemente Creí Simplemente Confié Simplemente Esperé Que estuviera Haciendo La Palabra De Dios Y La Recibí Como Tal Y Tuve La Bendición De Dios Mira Lo Que Dice Aquí Una Vez Más Verso 17 Marcos Capítulo 9 Versículo 17 Mira Que Dice La Palabra De Dios Respondiendo Uno De La Multitud Dijo Maestro Traje A Mi Hijo Que Tiene Un Espíritu Mudo El Cual Donde Quiera Que Le Toma Le Sacude Y Echa Espumarajos Y Cruje Los Dientes Y Se Va Secando Y Dije A Tus Disípulos Que Lo Echas En Fuera Y No Pudieron Hasta Donde Estaría La Necesidad De Aquel Hombre Yo Casi Considero Que Muy Difícilmente Habrá Un Hermano En Estos Momentos O Una Persona Que Esté En Una Condición Semejante A La De Este Hombre Porque La Necesidad De Este Hombre Se Centraba En Su Hijo Aparentemente Era un Jovencito Cuando A Veces Los Jovencitos No Tienen Esa Seguridad De Los Adultos Ese Coraje De Los Adultos Esa Experiencia De Los Adultos De Haber Luchado Con Muchas Cosas Por lo Tanto Hay Muchos Temores Hay Muchas Inseguridades Ellos Dependen De Los Padres De Manera Que Este Hombre Estaba En Una Situación Terrible El Estaba Consciente Que Lo Que Le Pasaba A Su Hijo Era Que Un Demonio Fíjate Bien Un Espíritu Maligno Se Había Apoderado De Su Hijo Tomando Control Internamente Esto Está Terrible Ese Hombre No Estaba Luchando Con Un Cáncer En Su Hijo Ese Hombre No Estaba Luchando Con Una Diabetes Ese Hombre No Estaba Luchando Con Un Ataque De Corazón O Un Problema En El Corazón De Su Hijo Ese Hombre Estaba Consciente De Que Era Un Demonio Que Estaba Tomando Control De Su Hijo Y De Vez En Cuando Lo Sacudía Y Lo Azotaba Contra Las Cosas Lo Azotaba En Tierra Lo Hacía Rechinar Los Dientes Lo Hacía Echar Espuma Por La Boca Y Dice Que A Vez Si Estaba El Muchacho Cerca De Donde Había Agua El Espíritu El Demonio En Él Lo Lanzaba Al Agua Para Ahogarlo O Si Había Fuego Lo Tiraba Sobre El Fuego Para Quemarlo La Situación Era Terrible No Podía Aquel Padre Hacer Nada Por Si Mismo Estaba Impotente Para Hacer Algo No Podía Pedir Auxilio A Sus Vecinos Porque Nadie Le Podía Ayudar No Podía Pedir Le Ayuda A La Ciencia Porque La Ciencia Nada Podía Hacer Por Él El Único Que Podía Hacer Algo Era Aquel Hombre Que Pasaba Por Aquel Lugar Y Dice La Palabra De Dios Que Entre Una Gran Multitud Que Había Alrededor Del Señor Jesús Aquel Hombre Sintió En Su Gran Necesidad Hacerse Escuchar Aquel Hombre Se Identificó Por Su Voz Y Le Dijo Maestro Tengo Una Gran Necesidad Traigo Conmigo A Un Hijo Mío Que Está Dominado Controlado Poseído Poseído Por Un Espíritu De Satanás Mira Que Tremendo Aquel Hombre Se Acercó A Donde Le Podían Ayudar Pero Pero Yo No Creo Que Aquel Hombre Se Acercó Por Sí Mismo Yo Creo Que Aquel Hombre No Estaba Sacando Una Cita O No Estaba Llegando Al Consultorio De Dios Así Nada Más Sino Que Yo Creo Que El Dios De Los Cielos Atrajo Aquel Padre Hacia Él Y Ahí Precisamente Se Estaban Encontrando Porque Dios Lo Hizo Venir Si Dios No Hubiera Hecho Venir Aquel Hombre Con Una Invitación Que Le Hizo Al Corazón No Hubiera Sido Atendido Por El Señor Jesús Esto Es Una Señal Que Dios Mismo Atrajo Aquel Hombre Con Su Necesidad Porque Ahí Quería Hacer Algo Por Él Tú No Has Pensado Hermano Tú No Has Pensado Hermana Que En Este Momento Que Me Estás Escuchando Disertar Sobre Este Mensaje Es Que Dios Te Ha Escogido Es Es Dios Te Ha Acercado A Él Porque Quiere Atender Tu Necesidad Por Eso Te Decía Al Principio Que Podías Sorprenderte Con Este Mensaje Porque Tú No Lo Esperabas Porque Tú No Tenías Planes De Poner En Las Manos De Dios Tu Situación Y En Estos Momentos Puede No Ser Solamente Un Problema Físico De Una Enfermedad En Estos Momentos Hay Personas Que Están Padeciendo Por Depresión Por Estrés Personas Que De Pronto Se Encuentran Completamente A Merced De Aquello Yo He Vivido Esa Situación Por Años Y Yo Sé Lo Que Eso Significa Hay Personas Que En Estos Momentos Me Están Escuchando Y Me Están Mirando Que El Problema De Ellos Es Un Problema En Matrimonio Y Que Nadie Puede Hacer Nada Que Ya La Pareja Ha Estado Buscando Muchas Formas Ha Estado Accediendo A Hacer Ciertas Cosas Ha Estado Humillándose Uno De Ellos Ha Estado Soportando Muchas Cosas Muchas Cosas Se Han Hecho En El Matrimonio Y Parece Que Las Cosas Van De Mal En Peor Hermano Hermana Amigo Amiga Y Que Tal Si Esta Es Tu Oportunidad Y Que Tal Si El Señor Te Ha Estado Mirando Sufrir Y El Señor Te Ha Traído En Estos Momentos Para Que Estés Ahí Frente Del Televisor Para Que Tú Que Me Estás Escuchando A Través De Una Radio Estuvieras Ahí Escuchando Para Poder Al Fin Sacarte De De Aquella Carcel Que Te Está Matando De Aquella Situación Que Te Está Haciendo Sufrir Crea La Palabra De Dios Yo No Creo En La Casualidad Yo No Había Planeado Estar A Esta Hora Con Este Mensaje Es Dios Quien Esta Mañana Al Tiempo Exacto Para Que Comenzara Con Este Mensaje A Cierta Hora Me Puso A Dar Este Mensaje Dios Me Puso A Dar Este Mensaje Y Dios Te Acercó A Ti Para Que Si Estás Mirando El Televisor O La Página De Facebook O La Página De Youtube O Me Estás Escuchando A Través De Una Radio Porque Yo Sé Que Me Están Escuchando En Centro América En Radios En Centro América En Radios En México Y Yo Sé Que Dios Tiene Un Hoy Es El Día Que Dios Quiere Hacer El Milagro En Este Día Habrá Personas Que Me Van A Llamar Y Me Van A Decir Hermano Rodríguez Recibí El Milagro No Vayas A Pensar Que Rafael Rodríguez Tiene El Don De Sanar A Los Enfermos Porque No Hay Tal Cosa En Ningún Ser Humano Hermano Rodríguez Pero La Biblia Habla De Los Dones Mire Déjeme Decirle Véalo Como Debe Usted De Verlo No Son Dones En Los Hombres Es Que De Pronto Dios Toma Un Instrumento Y Le Da La Fe Le Da La Confianza Le Da La Humildad Para Que Se Consagre A El Y Ese Hombre Ese Instrumento Se Pone En Las Manos De Dios A Manera De Ser Sensible A Manera De Permitir El Conducto Para Que El Mismo Dios Haga La Obra Hoy El Mismo Cristo Que Caminó Hace Más De Dos Mil Años Por Jerusalén Por Galilea Y Por Todos Aquellos Lugares Se Está Moviendo En Estos Momentos Está Llegando A Multitudes Y Va A Ver Quien Va A Recibir El Milagro En Esta Hora No Necesito Gritar Y Hacer Un Espectáculo Emocionantísimo Solamente Te Quiero Llevar A Que Creas A La Palabra De Dios Hoy Va Haber Testimonios Del Poder De Dios Habrá Personas Que Estaban Sufriendo Terriblemente Con Depresión Con Estrés Estaban Preocupadísimos Por Un Problema De Los Hijos De Familia Por Una Demanda Por Un Problema Legal Y De Pronto A Poco En El Instante No Ves Que Se Arregló El Problema Pero Vas A Sentir Una Paz Celestial Allá Dentro De Ti Donde Vas A Sentir Que Ya No Hay Por Qué Preocuparse Déjame Decirte Entre Tanto Que Yo Estoy Hablando La Palabra De Dios El Señor Está Apaciguando El Señor Está Calmando Eso Que Te Hacía Sentir Desesperado Desesperada Porque La Palabra De Dios Es Como Un Bálsamo En Aquel En Aquella Parte Del Cuerpo Que Nos Duele Es Como Un Suave Bálsamo Que Que Nos Hace Sentir A Gusto Hermano Hermana Amigo Amiga Crea La Palabra De Dios Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios Ahí En Marcos En El Capítulo Nueve Y En El Versículo Veintitrés Pon Atención Hay Un Momento Ahí En El Versículo Veintidós Donde El Padre De Aquel Muchacho Le Dice Al Señor Señor Nota Esto Si Puedes Hacer Algo Ten Misericordia De Nosotros Y Ayúdanos Aquel Hombre Ya Había Agotado Fíjese Bien Todas Las Oportunidades Que Pudiera Tener Aquel Hombre Ya Había Hecho Todo Lo Humano Posible Para Poder Ayudar A Su Hijo Y No Había Obtenido Nada Ahora Se Encuentra Con El Señor Y Aunque Sabe Que El Señor Tiene Poder Sin Embargo Le Hace Esta Pregunta Señor Puedes Hacer Algo Si Puedes Hacer Algo Ten Misericordia De Nosotros Y Ayúdanos Nota Lo Que Dice El Verso 23 Jesús Le Dijo Si Puedes Creer Al Que Cree Todo Es Posible Mira Que Tremendo El Señor Con La Contestación Que Le Dio Le Dijo Tu Me Has Preguntado Que Si Puedo Hacer Algo Y Yo Te Contesto Si Pudieras Creer Al Que Cree Todo Es Posible Que Le Estaba Diciendo El Señor Voy A Ver Si Puedo Ayudarte No Con Esa Contestación El Señor Le Estaba Diciendo Por El Lado Mío Por Mi Parte No Hay Ningún Problema Con Esto Quiero Decirte Yo Puedo Ayudarte Yo Puedo Liberar A Tu Hijo De Ese Demonio Por Mi No Hay Problema Yo Tengo El Poder Yo Tengo La Autoridad Para Hacer Que Ese Muchacho Quede Libre De Ese Demonio Nota Lo Que Dice El Verso 22 Como Aquel Padre Le Pregunta Al Señor Si Puedes Hacer Algo Ten Misericordia De Nosotros Y Ayúdanos Ahí Está El Hombre Ahí Está Aquel Padre Con Su Su Sufrimiento Ahí Está Aquel Muchacho Poseído Por El Demonio Aparentemente No había Quien Les Ayudara Pero Ahí Estaban Delante De Jesús Y Le Dice Aquel Hombre Y Le Dice Aquel Hombre Señor Señor Si Puedes Hacer Algo Entonces Ten Misericordia Y Ayúdanos La Respuesta Del Señor Fue Esta Si Puedes Creer Yo No Tengo Problema Yo Te Sano Al Muchacho Yo No Tengo Problema Yo Saco Al Demonio Pero Podrás Creer Tú Podrás Creer Que Yo Lo Puedo Hacer Podrás Poner Tu Confianza En Mí Y Ya Olvidarte De Todo Podrás Depositar Tu Confianza En Mí De Que Yo Lo Hago Libre Jesús Le Dijo Si Puedes Creer Mi Problema En Mí En Mí No Hay Problema El Problema No Está En Mí Lo Estará En Ti Podrás Depositar Tu Confianza Que Yo Lo Puedo Hacer Y Termina Diciéndole Al Que Cree Todo Le Es Posible Al Que Cree Todo Le Es Posible Nota Aquí El Señor Le Dijo A Aquel Hombre Aquí Solamente Hay Una Cosa Que Pudiera Fallar O Pudiera Funcionar Y Es Tu Fe Es Tu Confianza En Que Yo Sea Quien Lo Puede Librar Te Das Cuenta Hermano Te Das Cuenta Hermana En El Señor No Está El Problema Cristo Jesús Ya Murió Hace Más De Dos Mil Años Y Murió Por El Pecado Y La Enfermedad Es Producto Es Fruto Del Pecado Si Cristo Murió Por El Pecado Y Tú Has Creído En Él Tus Pecados O La Raíz Del Árbol Ya Fue Arrancada Y Las Enfermedades Que Es El Fruto Del Pecado Puede Salir Tan Solo Con Creer Que El Señor Tiene Poder Para Que Aquello Desaparezca Cualquiera Que Sea Nuestra Necesidad Entonces El Señor Dijo Tan Solamente Hay Que Creer Y Déjame Decirte El Señor Quiere Librarte De Tu Problema El Señor Quiere Sanarte El Señor Quiere Darte La Victoria En El Matrimonio El Señor Quiere Darte La Bendición En La Familia Con Tus Hijos Que Tienes Tanta Preocupación Nada Más Basta Creer Solamente Una Cosa Se Necesita Y Es Que En Este Momento Puedas Tener La Revelación De Parte De Dios Que El Señor Lo Puede Hacer Que Cristo Jesús Es Real Que Él Está En Medio Nuestro Y Que Él Tiene El Poder Para Hacerlo El Señor Dijo Si Crees Puedes Recibir La Bendición Y Dijo Porque Aquel Que Cree Todo Le Es Posible No Dijo Nada Más Cree Ten Fe Le Estaba Diciendo Al Que Cree Que Yo Lo Puedo Hacer Porque Alguien Puede Decir Yo Tengo Fe Pero Aún Teniendo Solamente La Fe Puedes No Recibir Que Está Diciendo Hermano Rodríguez Es Que El Señor Es Claro El Señor No Dice Nada Más Ten Fe El Señor No Dice Nada Más Cree Sino Cree Que Yo Lo Puedo Hacer Apuesta A Mi Favor Confía Que Yo Te Hago Libre Confía Que Yo Te Hago Sano No Solamente Creas Tú Puedes Creer Y No Recibir Porque Simplemente Pones En Acción Tu Fe Pero En Que O En Quien Aquí No Se Trata Solamente De Decir Tengo Fe Tenemos Que Ser Exactos Tenemos Que Ser Enfáticos Tenemos Que Ser Directos Decir Nada Más Yo Creo No Es Suficiente Podemos Decir Yo Creo Y No Recibir Nada Pero Decir Yo Creo Que Jesús Es Real Yo Creo Que Jesús Está En Medio Nuestro Yo Creo Que Jesús No Se Murió Y Se Quedó Colgado En La Cruz Yo Creo Que Jesús No Fue Sepultado Y Se Quedó Sepultado Ahí Sino Yo Creo Que Jesús Murió En La Cruz Yo Creo Que Jesús Fue Sepultado Pero También Yo Creo Que Jesús Resucitó De entre Los Muertos Y Yo Creo Que Jesús Vive Y Está En Un Lugar De Honor En Un Lugar De Autoridad Y De Poder En Gloria Y Solicito La Intervención En Mi Vida En Mi Necesidad En Lo Que Estoy Pasando En Mi Circunstancia En Lo Que Estoy Viviendo Solicito La Presencia Y El Apoyo De Ese Jesús Glorificado Porque Yo Sé Porque Yo Tengo La Confianza De Que Él Me Hace Libre De Que Él Me Da La Victoria Cristo Dijo Yo Puedo Hacerlo Cristo Dijo Solamente Hay Algo Que Hacer Es Lo Único Solamente Cree Si Tú Logras Creer Le Completo Aquí Si Tú Logras Creer Que Yo Lo Puedo Hacer Está Hecho Al Que Cree Todo Le Es Posible Una Vez Más Te Digo Alguien Pueda Decir Yo He Creído Y No He Recibido Es Que No Solo Basta Creer Lo Que El Señor Estaba Diciendo Si Crees Que Yo Lo Puedo Hacer Porque Al Que Cree Que Yo Lo Puedo Hacer Todo Lo Que Pida Todo Lo Que Necesite No Importa De Que Se Trate Recibirá En Este Momento Déjame Decirte Hermano Hermana Amigo Amiga Ahí Donde Estas Vamos A Poner A Prueba La Palabra De Dios Vamos A Poner A Prueba El Poder De Dios Vamos A Descubrir Que Realmente Jesús Todavía Está Entre Nosotros Que Jesús No Fue Retenido Por La Sepultura Que Jesús Resucitó De Los Muertos Y Que Jesús El Mismo Jesús Que Anduvo En Esta Tierra Hace Más De Dos Mil Años Haciendo Milagros Sigue En Acción En Este Día Cierra Los Ojos Ahí Donde Estás Y Cree Que Jesús No Está Muerto Cree Que Jesús Está Vivo Y Cree Que Jesús Tiene Toda La Autoridad Allá En El Capítulo Siete De Daniel Dice Daniel Dice Que Vio A Alguien Como Un Hijo De Hombre En Las Nubes Que Venía Hasta Un Anciano De Días Y Sabe Lo Que Estaba Viendo Daniel Estaba Viendo Al Jesús Que Se Despidió De Sus Disípulos En Hechos Uno Seis Al Nueve Que Se Estaba Despidiendo De Sus Disípulos Y Daniel El Señor Lo Puso En La Gloria A Daniel Y Daniel Miró Al Señor Viniendo Hacia La Gloria Y Acercarse A La Gloria De Dios Y Lo Ilustra De Esta Manera Como Si El Señor Jesús Se Acercara A Un Anciano De Días Como Para Dar A Conocer Que El Hijo Se Acercaba A Su Padre Porque Tenía Que Entrar A La Misma Gloria Para Dar A Saber Que Había Muerto Por El Pecado Y Que Había Vencido A Satanás Y Que Había Vencido A La Muerte Para Que Con Esa Entrada A La Gloria El Recibiera Toda La Autoridad Sobre Cualquier Cosa Así Lo Vio Daniel En El Capítulo Siete Acercarse A Jesús A La Gloria Y Entrar A La Gloria Y El Señor Jesús Cuando Se Apareció A Sus Disípulos Después De Haber Resucitado Y De Haber Ascendido A La Gloria Se Aparece A Sus Disípulos Y En Mateo 28 18 El Señor Jesús Dice Como Regresando Ya De La Gloria De Haber Recibido Toda La Autoridad Y Todo El Poder Dijo En Mateo 28 18 Toda Potestad Me Es Dada En Los Cielos Y En La Tierra Con Eso Estaba Diciendo Como Lo Dicen Otras Biblias Yo Tengo El Poder Sobre Todo El Universo Ese Jesús Es El Que Está Delante De Nosotros Vamos A Cerrar Los Ojos Y Vamos A Hacer Una Oración Y Que Tu Oración No Sea Otra Que Decir Señor Jesús Yo Sé Que Tú Eres Real Y Yo Sé Que Tienes Todo El Poder Para Darme La Victoria Para Hacerme Sano Para Hacerme Libre Para Darme La Paz Señor Jesús Yo Sé Que Tú Puedes Hacer Lo Posible Es Lo Único Que Se Necesita Yo Voy A Orar Por Ti Y Tú Vas A Orar Hablándole Al Señor Que Si Crees Que Él Lo Puede Hacer Así De Sencillo Padre Celestial Tengo 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 Plena Seguridad Que En Estos Momentos Hay Multitudes Hombres Y Mujeres Con Diversos Problemas Señor Algunos Están Enfermos Algunas Están Enfermas Algunos Y Algunas Tienen Problemas Matrimoniales Otros Tienen Problemas Legales Otros Tienen Problemas De Ansiedad De Depresión De Estrés Y Están En Un Estado De Desesperación Señor Yo Creo Que Si Estas Personas Ponen Su Confianza En Ti Señor Después De Esta Oración Tomará Lugar Tu Paz Tu Seguridad Y Se Sentirán Como Dice El Salmo 123 Que Están Pastando Sobre Llanos Verdes Cercanos A Aguas Tranquilas Padre Celestial En Estos Momentos Revela Señor Tu Verdad Y Tu Verdad Es Que Tú Eres Real Y Tu Verdad Es Que Jesús Sigue Activo Sanando Liberando Y Dando La Paz Al Hombre Padre Celestial En Estos Momentos Que Haya Hermanos Y Hermanas Hombres Y Mujeres Sean Cristianos Los Cuales Crean Que Tú Estás Entre Nosotros Y Que Tienes El Poder Para Sanar Su Enfermedad Señor Que Haya Hombres Y Mujeres Hermanos O No Hermanos Los Cuales Confíen Que Tú Puedes Sanar Su Enfermedad Y Que En Estos Momentos En El Nombre De Jesús Se Haga Real Esa Sanidad En Su Cuerpo Padre Celestial Hemos Comprendido Que No Será La Casualidad Que No Serán Los Médicos Que No Será Nadie Humanamente Hablando Que Nos Puede Ayudar Sino Que El Único Que Lo Hará Posible Es Jesús El Cristo El Que Murió Pero Que Se Levantó De Los Muertos Señor Lo Único Que Se Requiere Es Que Creamos Que Tú Lo Puedes Hacer Aquel Hombre Dijo Señor Yo Creo Pero Ayuda Mi Incredulidad Lo Cual Quiere Decir Señor Yo Siento Que Tengo Fe Que Tú Lo Puedes Hacer Pero Si Mi Fe No Es Suficiente Ayúdame Completa El Grado De Fe Que Necesito Ciertamente Yo Tengo Fe Pero A poco Se Necesita Más Fe Ciertamente Yo Tengo Confianza Pero 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 A poco Se Necesita Más Confianza Todavía Señor Tú Dame Más Fe Tú Ayúdame A Creer Más En Ti Quiere Decir Que Aquel Hombre No Estaba Seguro Si Tenía La Suficiente Fe Y Si Sucedió El Milagro Y Aquel Hombre No Tenía La Suficiente Fe Quiere Decir Que El Señor Le Aumentó La Fe Señor Tenemos Una Necesidad En Estos Momentos Tenemos Fe Que Tú Lo Puedes Hacer Posible Que Tú Nos Puedes Responder Que Tú Nos Puedes Ayudar Pero Si Nuestra Fe No Es Suficiente Señor Aumenta Nuestra Fe Ayúdanos A Creer Más Para Que Podamos Ser Agradables Para Que Podamos Llegar Al Nivel Que Se Requiere Para Recibir El Milagro Padre Celestial En El Nombre De Jesús Mira La Fe De Cada Persona Que Está Mirándome O Que Está Escuchándome Mira La Fe De Cada Persona Y Si Hay Personas Que Su Fe No Es Suficiente Aumentales La Fe Señor Pero Que En Este Día Haya Testimonios De Hombres 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 Mujeres Que Me Llamen Que Me Escriban Y Me Digan Hermano Rodríguez El Señor Me Sanó Hermano Rodríguez Estaba Con Una Preocupación Desesperante Y El Señor Me Dio Paz Y El Señor Me Ha Hecho Sentir Que Todo Está En Sus Manos Que No Me Preocupe En Este Momento Que Aquel Hombre Aquella Mujer Que Tenía Preocupación Por Su Matrimonio Sienta Esa Paz En El Hogar Sienta Que El Compañero La Compañera Según Sea El Caso Va A Experimentar Un Cambio Y Que Las Cosas Van A Ser Diferentes En El Hogar Padre En El Nombre De Jesús Pongo Todo En Tus Manos Y Ya Por La Fe Recibo El Milagro Para Cada Hermano Para Cada Hermana Para Cada Amigo Para Cada Amiga Padre En El Nombre De Jesús Lo Recibimos Por La Fe Y Espero Que Haya Testimonios De Poder Donde La Gente Me Llame Y Me Diga Hermano Rodríguez Siento La Seguridad De Dios En Mi Corazón Que Todo Mi Problema Se Ha Hido Padre En El Nombre De Jesús Lo Recibimos Por La Fe Amén Señor Aleluya Gloria Dios